Hey muy bien youtube, aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo Ayer comenzamos la serie de aportes nucleares infectados, vi que os gustó bastante Así que en este caso os voy a dejar un nuevo episodio Ya sabéis que el objetivo de esta serie es ir a por lo nuclear Pero además en este episodio hemos hecho algo divertido, algo diferente Porque hay uno de los mapas que han puesto vehículos para que veáis lo que se puede hacer Y la verdad es que puede ser interesante, aunque el mapa sí que es verdad que es un poco aburrido Porque es demasiado grande ya que es un mapa de guerra terrestre Así que no me enrollo mucho más, seguid apoyando la serie a tope Y vamos con el vídeo La escopeta La escopeta Creo que va a ser hasta buena idea en este caso jugar con las gafas puestas Me preguntáis por qué, porque la escopeta con el láser va bastante recta Y es mejor que apuntar realmente, es más rápido yo creo Lo malo es que esta arma es que recarga muy lenta, tío A ver Esto no vale para nada, pero bueno, oye, la prueba es la prueba Hay que probar Tú no eres, ¿no? Alguien se ha muerto Es que no sé por qué, pero si entran en la partida Justo cuando... Cuando seleccionan infectado El juego interpreta que está haciendo trampa, está esperando a que salga el infectado para poder... Esta escopeta es una mierda, pero bastante grande, además El juego interpreta Que... No sé si quitarme las gafas, la verdad Es que así tampoco te creas tú, ¿sabes? Que avanzamos mucho Pero creo que va un poco más recto los perdigones Eso, que estás haciendo trampa Estás esperando para que no te ponga de infectado Y... Bueno, pues directamente te mata el juego Cosa que no está del todo bien, ¿no? Digamos, pero bueno Si me lo llevo yo Hoy se ha caído la mochila Tengo uno detrás, ¿verdad? Voy a quitarme esto Escucha por aquí una inserción Buena esa Me subo yo Hola Pues se puede subir, ¿eh? Que lo sepas Si me dejas... Eh, me he quedado atrancado Ahora A ver ese Vale Deberíamos bajar a por munición A por munición Hostia Vale Corre mucho, ¿eh? Corre Que se lo puede subir por aquí No estoy seguro Te puedes hacer la guardiada aquí Con la escopeta Tengo que averiguar Si puede subir por otro sitio Uy, cuidado Que peligroso asomarme por la ventana Uh, que cabrón No estoy muy bien puesto aquí, ¿eh? Madre mía Me van a matar desde el lateral Con una rojadizo Y me mataron Estaba claro Oye Con la tontería me he hecho racha de 13 Con la escopeta Es que muy... O sea, si me pongo abajo con la escopeta Estoy jodido No me ha desagradado para nada, ¿eh? La rachilla con la escopeta Es muy difícil por eso Porque Tienes que hacer la corredera Si estás muy cerca Evidentemente de un tiro los matas Pero cuando te vienen varios seguidos Es muy complicado Entonces tienes que campearte en un tejado Sí o sí Ahí está Jeje Se me da bastante decente la rojadizo a mí No soy el maestro del rojadizo Pero se me da bien Vamos a... Como primera racha no me desagrada Al menos tenemos un poco de varilla de armas Vale, están ahí al fondo Que es lo... Lo óptimo Lo que pasa es que para subir ahí arriba ¿Qué tengo de...? Ah, tenemos silencio inmortal de habilidad Y tenemos las gafas Como infectado Que no sé para qué Pero bueno Vamos a poner silencio inmortal Creo que corremos un poco más No pueden hacer nada contra tontos Llega un punto en el que les comemos O sea, es que la escopeta no tiene cadencia ¿Vale? Y si haces hitmarker contra tanta gente Ya, es que Aunque no hagas hitmarker Si te vienen cinco tíos Con una escopeta Que no sea, por ejemplo Una striker De Modern Warfare 3 O algo de eso Es que no puedes hacer nada O sea Porque además tienes que meter los cartuchos de uno en uno Tienes que recargar todo el rato los cartuchos Entonces Es que mira, eso ya Es complicadísimo Así que nada Oye, no está mal Hemos hecho una racha de 13 En total han sido 15 kills Con los dos de infectado Vamos a por otra más Mi amiga la P90, señores Por cierto En este mapa Hay coches Que lo sepáis Y quiero uno Quiero jugar Aunque sea una mierda de partida Quiero probar el coche, tío Porque podemos atropellar gente Y también me pueden atropellar a mí Yo me estoy dando un paseo Mientras si veis el mapa Por si no habéis visto Aunque este Fue de los primeros mapas Mira, justamente un coche Me subo Si me llevas a buscar otro coche Marea un poco Estar aquí subido Sin estar A hacer un poquito Hola compañero ¿Qué tal? Ah, no, no es un compañero Es un infectado, ¿no? Espera que me bajo Vale, ya está muerto ¡Puto suelo! ¿Me recogéis? ¿No? ¡Qué susto! Ah, esto es un coche, ¿no? ¡Uy, qué bien! Yo ya me puedo conducir Miren cómo se sube Confías en mí Eso se me conoce Por conducir No bien ni mal Pero sí buguear los coches Soy el señor anti vehículos A ver, los infectados Estarán por dentro Por casas campeando O algo Porque por aquí Por la carretera No los veo ¡Mira, ahí veo uno! ¡Ey, ey, ey! Todo el Klaxon Infectado Hostia Me he pasado Cuidado con esa cuchilla Mátalo, mátalo, mátalo Espera que me he encajado aquí Macha atrás, macha atrás Toma Madre mía, tío A ver, corren mucho Los cabrones, ¿eh? Pero lo del coche Es demasiado Demasiado random ¿Se imagináis nuclear a coche? Cuando queden ahí 80.000 millones A ver, algún arrojadizo Te darán, supongo Porque en verdad Está bastante expuesto Hombre, si tengo un tío Que me cubre el escudo Uy, ese casi lo pillo Si tengo un tío ¡Ey, ey, ey! ¡Toma ahí! Si tengo un escudo humano Como el que tengo aquí subido Pues igual me Me tanqueo los arrojadizos A ver Sal Te venía a buscar Que soy de los tuyos Colocando Claymore ¡Bum! Contra la puerta Hostia, tío Hemos atropellado, señores Ha sido un poquito random El temario Pero... ¡Mira, mira! La cámara de muerte ¡Ahí está Calveta! ¡Grande Calveta! Mira, mira Como intentaba escaparse Toma A tomar por culo Increíble Nuclear a coche ¡Ojo! Otra vez el mapa del coche Pero esta vez con el sniper Quiero repetir Quiero seguir atropellando gente ¿Dónde están mis vehículos? Sé que esta serie es seria Y he sacado a nuclear Pero como hay cositas nuevas También quiero yo aquí divertirme ¿No? Mira, mira Increíble habilidad No he recargado bien Creo que he hecho el cerrojo Al menos ¿Puedo hacerme la nuclear Con el coche? O sea, no estoy campeando realmente Estoy moviéndome, ¿no? Pero subí en el coche Y cada vez que vea un tío Cojo Me cambio De asiento Y le meto un francazo ¿No? Hombre, si no fallo Si no soy un manco ¡Es la polla! Esto es la polla Es la polla Se ha quedado Esto es la polla, chavales Es la polla Lo siento Pero esto es la polla Son tres Eso he escuchado Una inserción ahí detrás mío No, espera Que voy a dar la vuelta ¿Te quieres subir? ¿No? Tú te lo pierdes Las risas están aquí Aseguradas conmigo Sí, aquí hay una inserción ¿Dónde estará el dueño? Ahora me sale de un arbusto Y me mata, ¿sabes? Me pueden acuchillar perfectamente Aunque esté subiendo en el coche Que lo sepáis Sobre todo si me chugo con algo Me quedo totalmente parado Y me revienta el tío Y hasta aquí ¡Uma! Me ha matado Pero lo he matado yo ¿Veis? O sea, es fácil realmente Que me peguen con la arrojadizo Pero Mira, se puede atropellar gente Aunque no estés manejando tú el coche Bueno Voy a omitir esto, ¿vale? Y vamos a la siguiente partida Si os parece Vale Este mapa es un poco grande Pero bueno Por lo menos me ha dado la AK Voy a intentar buscar infectados Por aquí hay mucho cuerpo Hay mucho muerto A ver Vamos a buscar infectados Para sacar rápido El carroñero Y balas y eso Aunque la AK Tiene bastantes balas Pero bueno Hay un infectado ahí Lo he visto Y ahí Vale Uno muerto Así que ya tengo carroñero No todos lo dejan Pero bueno Vamos a acercarnos por aquí Supongo que nacerán por esta parte Hay que tener cuidado Porque pueden conseguir El silencio mortal Como hemos visto Así que No hay que fiarse del sonido Del todo Te puede venir uno Por la espalda Y joderte la vida Me veo uno No te he podido salvar Compañero Al menos lo he matado Que la AK Sin accesorio Se mueve bastante Es decir Además eres muy lento Con la AK Realmente no sé Subir a la parte Del puente En cuanto tenga Bastantes mochilas ¿Me has dejado mochila? Sí Igual cojo un par más Y me subo Este tío va a venir A por mí Todo el rato Yo creo Igualmente lo van a matar Yo creo Si se pone ahí Vale Tengo que tener cuidado Como os digo Con mi espalda No te fíes De tus compañeros Ese tío está todo el rato Dejando la inserción ahí Ha subido al puente Cuidado Cuidado que se lía Ahora sí que cae Mochilas De los que han matado No Y por subir al puente Dentro de poco Creo que tengo Alguien cerca Se ha escuchado Una inserción Igual es este Me deja una mochila Voy a cogerla rápido Enemigos en la zona Gran call out Bueno Vamos a poner Esto sí Creo que la verán Pero bueno Supongo Que la verán Si aguantamos En esta parte Y tenemos cubierta La espalda Ni tan mal Vamos a poner una barricada Por si acaso Pero vamos Que la pueden saltar O sea que Están abajo De hecho Sacan de comer la Kraymore Va a llegar un punto En el que aquí No vamos a poder aguantar Vale Si me cubren eso Esto lo puedo Más o menos cubrir yo Voy a ir de ahí Porque vamos a morir Nos van a hacer el sándwich Con la K no corro mucho Además Voy a quedar con esta gente Que están en el sitio Que me gusta a mí además Por lo que estoy viendo Es un tío Qué susto tío Alguien detrás Me ha visto Desde el puente Creo que me han mirado Que tengo la ventaja Con especialista Tengo todas las ventajas Tengo la ventaja Hostia Tengo la ventaja De que se raya el juego En plan Es como que Voy a poner mi barricada aquí Vale Tenemos graciosos Que nos rompen las barricadas Eso está bien Que tus compañeros Puedan romper las barricadas No lo veo del todo lógico La verdad Porque esa barricada Es para ayudar al equipo No es para otra cosa Pero bueno Y a ver si puedo robar No quiero gastar muchas palas Tengo bastantes Pero tampoco quiero desperdiciar La AK lo bueno es que Ahorra bastante munición Que no la mataba tío Ese va a morir El de abajo Casi Vale Tenemos dos claymores Vamos a ponerlas En plan por ahí Sin más Repartimos claymores Por el mapa Ya que son gratis Y vamos a recargar las claymores Con el reabastecimiento Pues los ponemos No es mala arma la AK Es un poco lenta Y sobre todo Si tuviésemos accesorios Sería mejor la verdad Me da miedo a la izquierda Tengo la cobertura Vale Me voy a llevar un arrojadizo Pero súper guapo además Asistencias haces muchas En este modo de juego Es lo que tenemos una AK Que es bastante Potente la verdad Creo que voy a dejar Que disparen ellos primero Y luego disparo yo Así me puedo llevar yo las kills Es un poco ratón Pero es que no paro De llevarme asistencias Si tuviésemos Línea dura pro ¿Sabes? Yo primero me voy a llevar el arrojadizo Yo seguramente Hay que dejar que avance un poco Dejar que limos por ahí Bueno, bueno, bueno No nos da tiempo de recargar ya No he recargado tío creo No nos da tiempo eh Ya llega un punto En el que es imposible No he hecho No está nada mal He hecho bastantes kills El problema tío Es que te roban mucho Y aquí no es como En Modern Warfare 3 Es que cada dos asistencias Te llevas una kill Por así decirlo Porque me han robado Una de gente O sea Me han robado muchísima gente Muchas asistencias he hecho Está aquí con la Con la barricada apoyado No es recomendable hacer esto Por lo menos en campo abierto Porque es muy fácil Que te peguen un arrojadizo La verdad Pero bueno Ya no está mal Así que nada chavales Vamos a dejar el episodio por aquí No ha estado mal Ha sido divertido sobre todo Así que nada Son las de un me gusta Favoritos Escribirse para más gente Adiós 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 Adiós